es que si no muy pero muy bienvenidos y bienvenida a nuestra cita otra, 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 otra compre un brillito, compre un brillito le estamos usando la cinta de memoria de la música compre un brillito compre un brillito y queremos ir de baile ya con esta música así que Paraguaya y de Paraguay también vienen muchos países tenemos a un protagonista que es de Colombia pues por que no damos la bienvenida como así al señor hombre adelante ¿cómo estás mi hijo? está como un poco nervioso no jodas venga más Paqui ¿cómo estás? bien, bien, excelente es un orgullo y un honor estar aquí en Argentina ay no jodas no jodas paisa bueno a su trono aunque quebrado gracias él es de Colombia viene de Bogotá por eso es como que él está desde el 24 de enero recién viviendo en la Argentina así que bienvenido también de paso ¿cómo estás Einer? mira que vos sos colombiano no jodas pues que no sos tímido dale, contame más de vos bueno ¿de qué signo sos? piscis dicen que los de pixis B están buenos ¿no? sí a ver, probemos probemos sí, sí y vamos yo ay loquito loquito bueno y contanos qué haces de tu vida por qué elegiste a Argentina bueno Argentina es un muy buen país y me vine a estudiar en realidad arte dramático arte dramático futuro actor colombo argentino mira eso mira Felipe Colombo Felipe Colombo de México pero bueno casi casi te funcionó el chiste Martina pero sabes qué Einer yo quiero saber cómo te animaste a venir cómo, quién te dijo, quién te contó dónde, cómo, qué, por qué bueno la experiencia por adquirir la experiencia y ¿qué experiencia? de estar en el programa y conocer lindas y hermosas chicas claro está ¿hace cuánto estás solito? dos meses ah claro ah, usted tronó tronó con su novia para venir acá claro sí, terminamos un clavo saca otro clavo lo que pasó en Colombia queda en Colombia en Colombia muy bien Einer ¿qué buscas en el amor? ¿querés algo estable ahora? ¿cómo querés? ¿cómo te gustan las mujeres? sí, sí, en realidad sí algo estable me considero una persona muy dinámica un poquito entonces que sea una persona como muy llevado a lo a lo divertido a salir a la rumba a la rumba si nos gusta la rumba a usted le gusta rumear puede decir así nos gusta está bien acá Pisces Einer somos para estar bien sinceros claro después te vas a dar cuenta vamos a que vas a soltar con todo porque es momento de conocer a las candidatas de todos los signos empezamos con agua oh ah rey a Abel y Paquer ¿cómo están? como te quiero como te quiero como te quiero como te quiero wow que coreo che cada vez mejor señorita de cáncer ¿cómo estás? bienvenida hola un gusto ¿estás nerviosa? un poco no, olvídate estás en tu casa vos sos Lutmila yo quiero que en una cita imaginemos quiero que cuentes de vos a Einer contale cosas hola ¿cómo estás? un gusto soy Lutmila estudia estudio medicina en la uva y nada tengo 18 años y nada vine acá ¿cómo llegaste? ya sé que me van a decir hey en taxi por las redes por las redes mi voz mirá un poco vos che que coraje contale contale me estuvo compartiendo que estuvo con una amiga que por las redes vieron la publicidad y dijeron bueno vamos a anotarnos pero pensando que nadie la iba a llamar claro que no nos iban a llamar no, acá hay lugar y nada y todavía no vino tu amiga no así que digamos el nombre de tu amiga si la llaman claro me va a matar no, no, no no sé ¿quieres preguntarle algo Einer? ¿a qué te dedicabas? eh actualmente no no hago nada estoy esperando como también entrar al HBC de la uva ah muy bien entonces estoy como ahí en eso y en realidad que me dedico eh soy actor entonces estoy como buscando por el medio conociendo un poco más lo que es la cultura argentina y esto y conociendo chicas claro está una frescura universal Einer algo más que ustedes puedan y Ludmila vive con su familia tiene tres hermanos eh tuvo una relación que terminó hace un año y terminó muy buenos términos eso habla muy bien de ella y bueno de su ex también eh que era de qué signo ah de acuario hemos dicho eh y bueno tiene ganas de conocer a alguien para conectar ay te cuento conectar y contale qué es conectar vos para vos Ludmila y como fluir digamos conectar que compartamos cosas que existe que se sienta el flow viste que ahora ya habla todo así como yo quiero agregar algo muy importante con la poca voz que tenga jajaja estoy un poco bifónica pero piscis y cáncer es uno de los signos más estables del zodíaco son ambos de agua tienen características similares con lo cual tuviste alguna pareja de piscis yo no pero leí leí para poder aportar a mi candidata que si es uno de los signos más estables porque comparten características en común y se llevan muy bien y la canceriana eh es emotiva leal sensible eh cariñosa sensual así que tenés una muy buena candidata acá además Ludmila hace diseño gráfico tiene un emprendimiento de diseño gráfico y también hace uñas y le gusta cocinar dato no menor muchísimo te gustan los dulces si claro bueno repostera de alto rango que guapa tanto es tan joven y que muchas cosas hace si es no para no para es multitasking es emprendedora gracias agua por favor Ludmila bienvenida gracias que disfrutes bueno y luego arde arde tapis arde el fuego del mantendo prendido fuego no lo dejes apagar y quita fuego mantel lo prendido fuego no lo dejes ¿Tú como un poco pasado? No, un poquito. A Mica sí la veo como más nuna. Sí, ¿sabes por qué? Porque pensé que me quedaban... Se le salían las vainas. ¿Cómo está nuestra querida amiga Sagitario? Camila. Camila. ¿Te asustamos? No seas tímida que estabas. La espantamos. Vamos que recién no parabas de hablar. Camila no para de hablar igual. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo quitarme, Camila? No, nada. ¿Quieres agua también? No, 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 estoy bien. Chicos, la protección. Se canta. Un, dos, tres. Protección, protección, protección. Protección, protección, protección. Dale, Camila. Vamos, eh. Bueno, mira que tu excepción dice que sos extrovertida. Es momento de tu cita. Preséntate. No, nada. Soy extrovertida. Me gusta salir. Me gusta que me desafíen porque siempre que me desafían es como que me decís a que no te da para hacer tal cosa. Voy y lo hago. Eso. Tienes que conquistar a este guapo. Claro. Y este guapo también lo tiene que conquistar. Sí, tiene que ser mutuo. Tiene que ser mutuo. Ya con ese acento nos conquista todo, ¿no? Ah, ok, ok. Me gustan los acentos. ¿Ves? Me gusta salir también mucho. Dos veces de difusión. Sí, sí, sí. Le encanta. Claro, claro. Quiere la música sagitario de noviembre, diciembre. ¿Sabes qué? Le encanta bailar huaracha. ¿Sabes lo que es? ¿A qué te suena huaracha, Lali? ¿A qué te suena vos, huaracha? Guaraña y bachata. ¿Para esto va a ser como una bachata? No. Contalo, Cami. ¿Qué es? Es como tecno. ¿No es que tecno? Tecno, o sea, dos noventa. Yo no esperaba. No, esto no es que tecno. No, esto no es que tecno. Esto es una huaracha. Claramente el universo tiene otra década, ¿verdad? Ah, bueno, habrá dos tipos de huaracha, no lo sé. Sí, hay dos tipos. Ah, hay dos tipos, nos informan, hay dos tipos de huaracha. Bueno, ¿qué más nos querés contar, Camila? Te tocó un equipo espectacular. También me gusta cocinarle a la persona con la que estoy. Ay, qué lindo. Soy muy compañera. Sí, ella se define como compañera y vos buscabas una compañera, ¿o no? Claro, yo soy muy compañera. Me decís, no sé, vamos a tal lado y preparo mis cosas y me voy. Con pinche. Claro, con pinche. Lo que es la juventud. Le encanta la kinesiología, va a estudiar. Ahora está en una etapa como de stand-by, buscando trabajo, y va a estudiar kinesiología porque le encanta ayudar a la gente a rehabilitarse. Porque tuvo un temita, no vamos a contar mucho, pero un accidente, y como la jugaron a ella, ella quiere como devolver eso que hicieron por ella. Exactamente. Muy bueno. Bueno. Hermoso. Ailén, Mika, Nico, muchas gracias. Un placer. Camila, bienvenida. Bien, pues. Bien, bravo. ¿A dónde llegamos? Al elemento que pisa... Y ese toro enamorado de la luna, puede que abandona por las noches de la mañana. ¡Astuño, buce, 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 buce. Holter, hay alguna intervención No, Holter es que sea Esto es como Está como años 70 Podemos hacer un programa después de ir deshilando Y una por equipo ¿Qué me decís del look Entonces de esta capricorniana Hermosa, ¿qué se llama? María, le dicen Mary Mary Me encanta su look Me gusta el look de las chicas Porque cada una define su personalidad Con lo que se puso, así que muy bien Y del look de Juan y hoy comina Bueno, ¿tenemos que hablar de eso? No De classic boy Quiero Mary que me cuente un poco De vos Con una cita con Qué ojos Altos ojos y hay dos Bueno No sé, me gusta también Bastante salir Soy muy inquieta Me gusta ir a todos lados Me gusta mucho la comedia Mucho la música La comedia La comedia En qué sentido Tipo película Todo lo que te haga reír ¿De qué parte de Colombia sos? Es caqueteño Ay, qué lindo Soy caqueteño Orgullosamente caqueteño Te cuento que ella dijo recién ¿Esto es Mary and Famous Tip? Esto no es Mary and Famous Tip Porque famosos de Pisis como él Hay uno solo Y es Justin Bieber Que todos lo queremos Bueno, hay muchos más Pero no son relevantes Y busqué Busqué una parejita Similar a Capricornio Pero no encontré Yo te cuento que Tampoco buscó mucho Sí, busqué, chicos Yo hago la tarea siempre Sí, sí, sí Pero bueno Ella la escuché decir por lo bajo Recién cuando todas decían Yo cocino Yo cocino Yo cocino Y ella dijo ¿Qué dijiste? Amor, repetilo A ver No te da vergüenza Ay, ahora le da timidez Yo no cocino A mí me encanta el amor A mí me encanta hacer el amor Sí, sí Qué frescura Qué frescura Qué frescura Y Mariano dijo Bien, porque son todas amas de casa Ella quiere hacer el amor Claro Muy de Capricornio Es contestataria también Así que por esa confesión Yo me voy a poner la bichita por ella Exacto ¿Y cómo gritamos? ¡Mary! Famous Famous Marianti Marianti Vamos Pisi es Justin Y Capricornio es Y Capricornio sí tenemos varones Muchos de Ricardo Darín El chino No buscó No buscó Tampoco hay tanto famoso en Argentina ¿No? No Pero en el mundo No, no buscó Famosos del mundo de Capricornio Vamos a decirlo Mañana Hoy no Tómatelo en serio Marianti Tómatelo en serio Juan y Martínez Es verdad Esta bella mujer Es mamá de tres pequeños Trabaja por su cuenta ¿En serio? Sí Es mamá de tres chicos Y trabaja con un emprendimiento propio Que hace desde su lugar Y vende de manera independiente Así que es re trabajadora Exactamente Así que Hace un año y medio que está sola Claro La última pareja fue el papá del chiquitín que tiene Tres años Tres años Sí, pero terminó porque le metió los cuernos Sí O una compañera del trabajo Horrible ¿Qué cosa? O una compañera del trabajo Por eso no hay que trabajar Claro, la última pareja Ella se tuvo que separar Porque le era infiel con una compañera del trabajo de él Y López Cossel No le mandaba bizcochuelos para que él desayune Y resulta que desayunaba Pero qué frescura ¿Y qué hiciste vos al respecto? Y la torta se la comía otra ¿Se la comía? Bueno, y que coma todo Y que se vea ella después Porque vos, Mary, a disfrutar acá Capricornio Fuerza a tierra, ¿sí? ¿Y quién me lleva? Tres, tres, dos, uno Vuela, vuela ¡Echo! Vuela con nosotros, Larry Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Volando Volando, volando vine Siempre volando Win, Martina, Cris ¿Cómo están? Muy bien Estamos un preguito En serio Además con un signo hermoso Que es Gemini María Laura María Laura, bienvenida No es Andillán ¡Ay, qué gracioso! Le dicen Lau Lau Y además tenemos otra María por enfrente Así que nos quedamos con el Laura La única Laura no está Laura se fue Laura está aquí Laura está acá Laura está acá Y tiene una cita Y contale un poco a Einer de voz Hola, mi nombre es María Laura Tengo 19 años Soy de Banfield Y nada Me gusta cocinar También otras cosas ¡Ey! Niño, mi tío Estudio trabajo social Y licenciatura en obstetricia En la uva ¿Y ese corazoncito tatuado? Con mi mejor amiga Ah, me asustaste Soy muy amiguera Y Géminis ¿Viste? Géminis, mejor amigo Es el mejor amigo del Laura Mi mejor amiga es de Libra Así que También de aire Ah, me estoy de aire Ah, mira Sí Algo que acotar Presidenta de acá Del jurado Ella, geminiana Estudia trabajo social Y obstetricia Fijate que habla de su persona De cómo es con la gente Que siempre está a disposición Y para ayudar Aparte también Es muy obsesiva de la limpieza ¿Estás mirando algo Martina? Eh, no Ah, no Quiero para abajo Me hace mal Ah, me salió de mal la luz ¿Qué es lo que digo? Yo, piles Era tan largo Así que, bueno Eso Es simpática Divertida Total Una energía única Y sensual Yo la vi Y dije Estoy empezando a dudar de algo No, pará Te cuento algo La li trajimos nuestra piedra de protección Ah, sí No nos tiran la piedra A los saltados Pero hay alguien acá Esta es para protegernos De la piedra No, pero Es para Se usa así Para calmar Les robó la música Sí Es un plagio Y sobre todo Para potenciar el amor En nuestra participación Y que piedra Es un ágata marrón Que es ideal para las personas de aire Mirá Para los signos de aire Ágata marrón, señora Tocala, tocala Tocala para protegerte Estás protegida Ahí está Cuidala todo Estás protegida Hoy el vaso no tiene burbujita No, porque tenemos una muy buena energía Andrea Que es nuestra escribana De los signos del Zodíaco ¿Qué opinás? ¿Cómo va? De Einer Que es de Pivo Le va al parcero ¿Cómo le va al parcero? ¡Bien! Se lo quiere levantar Andrea Me encanta Si tuviste alguna pareja Me encanta La gente de Colombia me encanta Me fascina En serio, en serio Bueno, acá tenemos un hombre súper soñador Muy sensible Esto que contaba él Que estudia arte dramático Mirando su carta Realmente tiene como mucha afinidad Para ese tipo de ¿Por qué? De elección profesional ¿So ascendente dónde está? Tiene ascendente en Tauro Y tiene la luna en Capricornio Que es una luna muy buena Es muy buena esta luna Para poder perseverar Pasar por encima Como la cabra Las frustraciones Como la cabra Sí, exacto Pero como es en el mundo emocional Es como una luna más linda Para no bajonearse Entonces vas bien ahí Con ese pisiano Que medio que a veces Ok Sí, es importante saber Cómo terminó con su última relación Le dijiste me voy Te dejo en otro país Sí, bueno Fue un poquito Algo triste Pero sí Fue estilo así más o menos Y eso habla mucho de la luna ¿Viste? Sí, él Fue por su sueño Sí O sea combina lo pisiano Con lo capricorniano A mí me parece genial eso Y después Estuve bien Estuve investigando Algunos famosos de pisiano Ah, pero ese es el mejor Mariano Bueno Se viene el pie Mariano De Androfamous Le churro Te están escupiendo el asado Mariano El que se duerme Puro que no Solo para graficar Estas sensaciones Que tiene él con el arte Y hay un montón La verdad Es un signo muy afín A la música Hace bien el laburo ¿Viste? A la actuación Así que tenés Mirá A James Blanc ¿Quién es? A David Game Morese Benicio del Toro ¿Quién? Camilo Camilo el cantante Jardín Como dijiste vos Bad Bunny El conejito El conejito Pero no hiciste nada No tuve que hacer nada Chicos, por favor Rihanna 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 Einer Einer Tiene que saber Qué candidata Dijo algunas cositas Pero antes le quiero preguntar Einer ¿Estás bien? Sí, perfecto Excelente ¿Te sentís bien? Muy cómodo Ah, pues no le queda de otra Pues Porque ahora empezamos Con la cita Einer ¿Quién dijo? Me gustan los pelados ¿Cómo? Pelado Bueno, en Colombia Son los chiquititos Pero acá pelados Pelados Macherano es mi hombre ideal Ah Muda ¿Quién dijo? Nico Maite Si le conoce a nuestro director Dios mío Le digo a la candidata ¿Verdad? Que le gustan los pelados ¿Quién lo dijo? ¿Quién tiene cara? Que le gusta Tipo Onda Bruce Willis Pindizo Pelado Ay, qué rico La roca La roca Pelado López Se acabó el tiempo Ay, ay, ay Qué nervioso Cáncer Cáncer ¿Fuiste tú? No No fui yo No fue Cáncer Universo No ¿A quién? ¿Quién dijo que le gusta? Que Macherano puede ser su amor Su marido ¿Qué? Sí 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 Me sorprendes Te puedes rapar si querés No pasa nada Todo se puede solucionar ¿Y qué pelado te gusta? No, a ver La cosa viene más como Que todos los tipos Con los que salís Siempre fueron pelados ¿Pero pelado de nada de pelo O que se rapan? Se rapan Se están quedando sin pelo Lampiño A mí también Claro A mí la voce Yo soy igual que vos No sé Traen buena suerte los pelados Dicen Sí No sé Mi papá es pelado Le amo Ah, buena Sí, qué pasa Sí, eso también puede ser Por una cuestión más energética Porque los hombres pelados Tienen como más testosterona ¿Ah, sí? Rapa Ah, mirá Rato de color Hoy Jorge Rey está tirando Al contrario Está mal eso Matilda Una pregunta que le quiero hacer ¿Qué dice? Jorge ¿Qué está diciendo de la testosterona? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Lo googleo, lo googleo Lo googleo Lo googleo No, quiero decirle a Jorge Rey Que nada que ver Justamente cuando los hombres Empiezan a quedar sin testosterona Se les empieza a caer el pez Exacto Ah, sé que había una cuestión De algo de cuerpo No, no, no Lo voy a decir Para mañana y te lo traigo Si te voy a examinar Muy bien Muy bien Sí, Packer ¿Qué dice? No, creo que él googlea Donde googlea a Mariano No estamos en el mismo sector Muy atrevido Pero bueno, no Que a lo mejor Hay que googlear en otro lugar Donde googlea a Andrea Que es más profundo Aníbal Pachano También es de Pisis Otro famoso argentino Vamos a la segunda Einer, concentrate Porque ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, Einer? ¿Quién? Una vez me crucé con mi papá En una aplicación de citas ¡No! 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 ¡Ya! ¿Y le habló? ¡Qué mal! Le dio marcha ¿Quién tiene pinta de que Encontró con su papá y ¡Flash! Gémena, no, a mí nunca me ha pasado Así comprido A ver, a ver Se acabó Dale Sagitario ¿Sagitario? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me muero! Contalo Contalo, por favor ¿Qué? No, nada Me descargué una aplicación de citas Y dije, bueno A ver si encuentro algo potable Y ya Cuando veo Potable Potable Cuando veo Está mi papá ¡Ah, no! Obviamente no Lo rechazo ¡Ah! ¡Sí, amora! El color del papá Como que No fue nunca Un papá muy presente Que digamos No nos importa Pero Es un papá que le paga viajes Claro Entonces como que Compensó con eso ¿De ese cuarto o dos? Porque te asustaste No, no Dije a ver qué va a decir No, no, no Se la llevó a Europa Tu papá está soltero Claro Ahora sí está soltero Ah, en ese momento, ¿no? En ese momento Sí, también Ah Pregunta, pregunta ¿Vos no Pones rango de edad? Sí Yo para mí Sí De 25 a 40 Ah, ¿y tu papá tiene? De 40 Yo quedé fuera ¿Puedo ser tu papá? Oh, siempre puedo ser el papá de los que vienen Sí Sí Y yo me he visto tan infantil Bueno, vamos a ¿Quién dijo? A ver Atentí Una ya pillaste Los de Virgo y Scorpio son muy amargados ¿Qué? Amargos ¿Otra vez Scorpio? ¡Escos! 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 ¿Quién de las candidatas? ¿De qué signo siente que Scorpio y Virgo son muy amargos? ¿Se caen de los amargos? ¿Por qué están? Se acabó el tiempo Capricornio Capricornio ¿Fuiste tú? No, amor Jamás No, jamás va a decir eso Somos real alegres nosotros ¿Por qué jamás? Tipo ¿Tuviste buena experiencia con eso? Sí, sí Con los cogen de Virgo Ah, muy bien Bueno Primera persona que le defiende No, y jamás Jamás porque Perdón, pero jamás porque Los guardamos eso Lo pensamos No nos lo decimos No la voy divulgando Universo ¿Quién dijo? Porque Einer No está acertando A ver Mira, duda Así le pagan Así le pagan Cría fuervos y te cobran los ojos Pero claro Cuando me miró ¿Qué te pasó? Pasa que conocí a gente de esos signos y no Me fue pésimo Amargados ¿Cuántos más o menos de promedio? Para saber porque si es uno por ahí ¿Cómo? ¿Cuántos hombres? Año uno de cada signo y no fue muy correcto? Me encanta la estadística que tenés Me encanta Es joven Adriana, cuando tenés amigos, tenés gente alrededor Bueno, se te caen todas las amistades Es difícil de la amistad Ajá, y ni confiante padres de las participantes ¿Te cuesta conseguir pareja, Jorge? Porque sos de Scorfe y es el signo más vapuleado Si no apretás, no podés hablar No, lo pregunto en serio, no lo pregunto mal No, la verdad que no ¿Por qué vapulean tanto? Pero porque yo, yo no soy, o sea, uno no ataca con todo el mundo Ah, por lo menos yo no Me gusta conocer a la gente, todo ¿Sabés por qué? Para mí porque somos como muy transparentes también Porque ellos dicen que somos amargados o lo que sea Pero yo con mis amigas me estallo de la risa Disfrutamos un montón y somos muy leales también Como pareja también ¿Qué opinás, Scorpio? No les cuesta conseguir, les cuesta mantener Porque son retorciditos Son, sí ¿Astrólogos crees que los escorpianos son retorciditos? Ay, no voy a decir ni sí ni no Eso quiere decir ante la duda Ailén Lo que yo tengo entendido es que a Scorpio no le hagas una Porque es muy vengativo Muy, sí No se la hagas porque te la hace pagar Mirá la cara Mirá la cara de él Einer, ¿tuviste alguna experiencia con alguna escorpiana? ¿Algún signo que te recuerde? No, en realidad no ¿Y de qué signo era la que dejaste allá en Colombia? Pisces Pisces Agua, es un día Puro agua era ¿Y la anterior? La anterior Cáncer Agua también Bueno, me habla el universo que sigamos A la última ¿Por qué? Si está tan divertido Bueno Atiendan acá Si un tipo se hace el canchero invitándome sushi No va ¿Quién dijo? Esta chica no tiene paladar ¿Quién tiene cara que dijo No me moleste, no te vas al canchero No sé No estás en una En mi sushi Tráeme una paradita Una algo No, no Pero sushi no Yo voy a ver Me lo como Le he dicho ¿Le puedo mentir? Se acabó Híjole Capricornio Ay, pero Si vos decís también Yo Fuiste tú Capricornio Sí ¿Y Mariano? Amor, esta chica no tiene paladar ¿Cómo no te va a gustar? No, es vegana Es vegana Es tranquila Contá Conté Juaní No, no, no Lo tenés que apretar, querido Lo tenés que apretar Digamos, fui, probé Me dijeron Me invitaron también cancheramente a comer Y como que Pero después fui a probarlo y no El sushi está sobrevaluado Claro Yo creo que Las primeras citas no tienen que ser de sushi A mí me parece que tiene que ser algo más normal Más común Porque ya de entrada te lo complican con los palitos Donde todos queremos comer con palitos Porque nuestra cultura no tiene que ver con los palitos Claro Nosotros queremos los palitos No usar los palitos en este signo Un palito arriba del otro Exacto Totalmente ascendente en ratas, chicos Una vez A Capricornio de la empanadita ¿Vos qué tal? Un palito de pan Un palito de pan Yo soy igual de Capri que prefiero algo así Una empanadita Ya perdón Pero eso es china Nosotros no sabíamos que Lo que importa es pasar en un buen momento Pero al contrario No es en ratas La hacemos gastar menos, queridos Si no queremos comer lo más caro No, no, pero La primera cita uno tiene que esforzarse La primera cita uno igual tiene que truquear Porque ahí sí, sí le mentí Bueno, eso es un mal consejo Bueno, primera eliminación ¡No! ¡Tan rápido! No, 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 no Sigamos jugando ¿Y saben qué pasa? ¿Qué pasó? Einer, ¿sabes qué pasa ahora? Ay, no ¿Qué pasa? No Dos tenés que eliminar Y tenés tiempo de cinco segundos para pensar ahora Guarda ahí Quiero que te concentres Yo sé que te gustan las cuatro Será Sagitario Del elemento fuego Que encontró a su papá en una aplicación muy frescamente Será Capricornio Que no la molesten con el sushi Algo más tranqui Será Géminis Que le atraen mucho los pelados O será Cáncer Que sabe cocinar Pero tuvo unas experiencias con Scorpio Y Virgo Se acabó A tu cámara Y con fuerza, Einer Allá, a la dos, Einer No tengas miedo Sagitario No lo puedo creer Ay, Camila No, pero lo que pasa ¿Te gustaba Einer? Sí Es un amor ¿Querías decirle algo, Einer? ¿No sentiste una energía? No, en realidad sí Sí sentí conexión Pero ¿Qué? 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 Decilo, 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 decilo ¿Qué? Dale Bueno Bueno Se va Ah, sí, la gente ya cambió de canal No le gusta la música que escucha No, 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 no Es por edad ni nada Después nos va a contar Porque seguro que lo intimida Sí, 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 después Pero yo quiero que vos ¿Querés decirle algo? Igual te puedo rotar el WhatsApp No, o sea que no se puede No, no, no No se puede Ayúdame, Rey Para cerrar Ahí está Muy bien ¡Ay, Che! ¿Qué pasó? Me quedé mudo No, pero mira Se me cayó todo Voy a llorar Queremos una explicación Porque le intimidó Porque aparte había algo Sí, sí había Pero ¿qué es lo que? Es como con lo de la cita del papá Me causó cierto Pero no tuvo la culpa ella Es como Pero ella Pero ella sí está en aplicaciones Pero ella entró a la aplicación Ay, bueno Hay gente que tiene aplicaciones No, sí me gusta Bueno No, no, no Es que sí me gusta Pero el tema es que No hay algo Se encontró con el papá y estuvo Eso no Pero no chateó con el papá Bueno, no le gustó Bueno, está bien No me voy a pelear Está bien Bueno Le estamos dando vueltas Está bien Si no le gustaba No le gustaba La energía no se equivoca Y seguramente ella también Claro Estará bien con la decisión Ay, alguien tocó ¿Qué pasa? No Páquer, te escucho No, es que estamos contentos Y entonces Dicen la emoción Bendición, bendición Bendición Bendición, bendición Bendición Bendición, bendición Mira cómo me llengan el aire ¿Por qué? Bendición, bendición 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 Repidiosa Recuerden que ahora Fuego son los encargados De decidir qué candidata se va Pero siempre pensando en el amor En ellas Y en Einer Que nunca nos contó un secreto Después seguro lo hará Ay, hay cita ¿Qué pasa? ¿Por qué se vuelve? ¿Se ponen una música algo arriba? ¿Por qué nos vamos a...? Algo en común Bueno, vamos a ver si en esta cita Encontramos algo en común Con Einer Que está muy tímido No sé qué le pasa Con una de nuestras candidatas De diferentes signos Ahí se me cayó la cucaracha ¡Vamos! ¡Vamos! Me da vergüenza ajena Cuando alguien más de 40 Que tiene más de 40 años Opción A Baila reggaetón Opción B Usa vocabulario joven Opción C Se hace él o la sexy en redes Opción D Sale con jóvenes O sea Ya es 40 Si tenés Le da vergüenza ajena Es la pregunta No es tan grande 40 ¿Qué será? ¿Qué respondió Einer? Que todavía no lo sabemos Quiero ir con Capricornio Te escuchamos Capri Se hace la sexy Imagina a mi papá Si vamos a ser sexy en las redes Y me da un poquito de precio Porque así O yo también De grande no sé ¿Cuántos años tiene tu papá? Y 70 Pero no No lo vemos 70 No hay 40 No, más de 40 A partir de 40 para arriba Qué malo igual esa pregunta Y lo que yo Ya no tengo nada que decir Porque ponerle Nico Ya no se puede hacer el sexy Claro Vamos a esperar primero A que respondan ¿Y los que somos sexy? Sí, naturalmente Las candidatas Géminis Se hace él o la sexy También ¿Cuál? A partir de cuántos años 40 está habilitado Pero vos podés decir Ey, ¿sabes qué? El que tiene tantos años Ya Y a los 50 Upa ¿Qué? ¿Qué? Mira cómo te miran los técnicos Yo no estoy de acuerdo Yo tampoco Me imagino a mi papá Y no puedo ¿Sabes qué son chicas? Es que mi papá Cuando se pone a bailar Me da una cosa ¡Bien! ¡Bien! Escuchamos la respuesta De cáncer Y después debatimos Antes de ira Exacto Tu respuesta También Cuando se hace la sexy O el sexy en redes A partir de cuántos años Mami Sí, 40 para arriba Porque también Me imagino a mi papá Y me da cosas Diciento Diciento Antes de tiempo Matilda Yo creo que lo que Están diciendo ellas Es bastante normal O sea, lo digo Por las hijas de mis primas Que todo el tiempo Se sienten avergonzadas De sus madres Y que más o menos Tienen mi edad Y no pasa nada Es una cosa Que es básicamente Normal Hormonal De la edad Del paso A veces los padres Pueden parecer Como el tío Invitado raro De la fiesta Que baila Pero bueno Estoy totalmente De acuerdo Con Matilda Y sumemos Que ustedes Ya van a tener 40 y pico También No para mis hijos Soy vieja Pero ¿qué edad tiene? 29 29 Pero ¿Y tus hijos Tienen cuántos años? La más grande 10 años Ah, mirá Y para ella Y le pasa a ella De repente Bueno, es una cuestión De la edad Bueno, continuamos ¿Qué respondes? Eh, sí ¿Qué? ¿Te da vergüenza ajena Cuando alguien De más de 40 Baila reggaetón Usa Vocabulario joven Se hace El o la sexy En redes Se hace Se hace El o la sexy En redes Esa es la respuesta Epa Es todo en común Fue mi pase Mira Lo que es Esta generación Y la juventud La juventud Así que seguimos A la siguiente Algo en común Atiendan esto Uy, esto ya veo Tengaña la mano ahí Y primero Escuchamos A las candidatas Los gestos Caballerosos Me resultan Opción A Una antigüedad Opción B Hermoso Romántico Opción C Desagradable Ya Muy antes Opción D Indiferentes Piensen candidatas Porque nosotros Ya preguntamos A Einer Géminis Picarona Decime tu opción Hermosos Hermoso Romántico Sí Que te lleguen Con flores Con rosas Con chocolate Con una carta A mano Tampoco tanto Porque ya queda Demasiado Y con sangre Bueno Pero Géminis Es un poquito Más intenso Que agua Ay, sí Géminis Es intensísimo Sí, está Y te gusta Así que te abran La puerta del auto Y te pongan Las velas Y los pétalos Los globos rojos Genelio Se bajan corriendo Del auto Tipo Me estás enamorando Sí, ¿verdad? Me estás enamorando No, sí Ha ido lindo Igual a mí nunca Melo hicieron eso No, Leli ¿Tú has visto la experiencia? No, solamente con Y Walter tampoco Con Rodrigo Graudías En una película Pero era Bueno Yo entré y dije Ay, qué lindo Yo no soy romántica Pero quiero que me hagan Walter, ¿no es romántico? Era Pero viste que Pasaron los años Se enfrío Se enfrío Ahora estamos calentando Nos estamos poniendo al horno Bueno, Capricornio Quiero saber tu opción Hermosos también Ay, hermosos Sí O sea, si romántica No me gusta igual Ya cuando sí Hasta ahí Sí Cuando está muy encima Y Bueno, eso es meloso Claro Pero me gustan los detalles Me gustan mucho los osos Ah, los osos Que de los 90 Los osos Porque además es peluche Y pero uno se imagina Que siempre un oso Que se haga un copadrilo Pero es un oso Ay, no, qué horror Bueno Señorita de cáncer Díganme Hermosos Son muy románticos Sí, pero están todas románticas Se pusieron de acuerdo Lo que pasa es que a mí me gusta Porque soy muy detallista Y nada Me encantan esas cosas Matilda No, bueno Acá mejor queremos algún anillito ¿No? Alguna anilla Algo que uno pueda Digamos Que pueda ser un capitán El día de mañana Claro Claro Yo le quiero decir a los de tierra Que no solo ser caballero Es regalar Sino también En los gestos Que tiene un hombre Con la mujer Todos los días de su vida Mi amor Ay, Ailén Estás enojada ¿Qué pasa? Vení Vení ¿Qué pasó Ailén? Mirá, nunca te voy a decir No, no No, porque siempre con la plata Con la plata Con la plata Dije anillo ¿Vos sos de Aries? Sí de Aries Qué raro que vos no seas Adria 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 No 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 Me gusta Ah Hay una línea ¿Dónde está el universo? Juan, mi Dios No, ¿cómo sabe Ailén? Digo, ¿qué claridad tenés Cuando se te van los participantes? Sí Esa claridad Una claridad absoluta Bueno Qué voté Ailén Dice el universo ¿Qué hacemos? ¿Quién tocó el botón? Nos vamos a la siguiente Porque Ailén Somos Ahora el que tenés que responder Me parecen hermosos igual Me considero muy caballeroso Entonces ¿Qué gesto, por ejemplo Te gusta tener con tu novia O tu cita? Abrirle la puerta Te ayudo a cargar el bolso Te sostengo algo Eso es para mí caballeroso Totalmente Entonces Son gestos Que conllevan a que algo sea bonito Ay Es colombiano Es tan romántico Sí Pero Ada Bell Acá tiene la respuesta Claro Porque lo que las chicas decían Va más Desde lo romántico Ser caballero Es eso que dice Einer Que ahora Con la juventud Y el feminismo Está un poquito Como que hay que tener cuidado ¿Viste? Pero a mí me encanta Que te dejen Subir primero Que te abran la puerta Que te lleven el bolso Que te hagan pasar primero Todas esas cosas Para mí no hay que perderlas Me parece que es re lindo el hombre Sí Diga usted Que está tan enamorada Está muy enamorada Cuando llegás a tu casa Llegaste bien Eso es lindo Ese interés en el otro Bueno pero tenemos la vara Muy Perdón Ah Qué pena Está por geno Sí Y a ella le gusta que así sea ¿Qué opinás? Me encanta todo lo que dicen Y concuerdo completamente Pero siento que tenemos la vara muy baja O sea esperar que una persona te diga Llegaste bien Cosa que es indispensable Que ya te lo tienen que decir O sea ya tiene que estar en el ADN de una persona De llegaste bien Estás bien Uno no tiene que pedir eso Creo que tenemos que pedir más ¿No? Sí Claro Y si ya puede tener la cenita Échano me enojo también Vamos a la siguiente Pongan sus manos Ay no Este me encanta Atiendan Si estoy en una cita Y la persona me escupe al hablar Viste si vos cita un pollito O sea y el Queda acá Toda la conversación Opción A Se lo digo Opción B No hago nada Opción C Tiro indirectas Opción D Termino rápido la cita y me voy Con el pollito así Piensen porque ya sabemos Einer que va a hacer Si a alguien se le va Porque a veces hablamos mucho Y tic A veces hay que no A veces que sí Cáncer Luz Dígame Se lo digo ¿Sí? Sí Porque es como que este momento Si te lo tengo que decir Estoy muy frontal Claro Además se te fue justo en la frente Y sentí Sí Momento incómodo Momento fuerte ¿Sí? Imagínate primera cita ¿Qué pasa? Dios mío rey ¿Te pasó? No Me tenté porque ¿Qué pasó? Dios mío porque no me concentro No me tenté porque me parece una pregunta muy elocuente Por todo lo que sucede después de una cita Nada A fin del comunicado Bueno Momento Momento Fuertes declaraciones de Jorge Rey Y preguntas elocuentes Géminis Y así podemos acá compartir un poco ¿Tú respuesta? No 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 haces nada Te quedás acá Toda la cita Me daría vergüenza ver la reacción Depende de donde caiga Si me cae en el labio No le digo loco Claro Pero si después Después olvidate Claro Pero después es No Igual no Un pedazo de comida Y no es lo mismo No Es una cosita Es una burbujita Que quedan No, qué horror No Si te gusta Si te gusta Ay, Géminis Bueno, Capricornio Tu respuesta Indirectas Tiro indirectas ¿Cómo, por ejemplo? Uy, será algo a llover A ver, es un paraguas Un paraguas Sí Bueno, se lo tome a mal Pero bueno Muy bueno Einer, tu respuesta Dejo que termine Porque Ante todo el respeto Pues espero que Que escupa todo Sí, que escupa todo Y ahí sí me voy Ay, o sea Que te vas de la cita Le dijiste ¿Por qué? Pues bueno Ya todo va boceado Ya Pero qué caballero Bueno Y Paquer, te escucho Y no Yo sigo llevando en el bolso Las máscaras Post-pandémica Todas las pandémicas Si está transparente Por las dudas Y si lo toma como una indirecta Que lo tome como sea Como le guste Ay, Paquer Mariano De la canal Sí No, yo A mí me gustaría contar Mi experiencia Sí Bueno, contá Con la saliva Con la baba Yo recuerdo una vez Que a mí me pasó Yo estaba en una comida Y sin querer me escupieron Y hay que saber muy bien Para qué utilizar la saliva Les digo a todos Porque es medio peligroso A mí me escupieron Y me entró una gotita en el ojo Y arde muchísimo, chicos No Tengo que ir al médico Que me pongan gotitas Todo Así que Cuide la saliva Donde la usan Por favor En el ojo Ay ¿Te pasó eso? ¿Qué? ¿Te pasó eso? No, sí, sí, sí A ver, ¿por qué? Se le pasa Se le pasa Y a la guardia Tengo que ir ¿Qué? ¿Sabes qué? Genial En el ojo Ay Y bueno Llegó el momento De la segunda eliminación ¡No! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fuego ¿Están ahí? Sí, sí, acá estamos, Lali Pip, 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 pip A pensar Ahora ¿Qué va a ser El elemento fuego? ¿Será Capricornio? No ¿No? No, no Por favor ¿Será Géminis? No 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 ¿Será Cáncer? No No, güey ¿Pero qué va a ser? No, no Se acabó, fuego Se acabó Bueno Uff Upa, veo que hay un car Difícil, ¿eh? Uy, qué caro Re complicada Tenemos la decisión La presidenta Fue un anime ¿Fue un anime? Sí No ¿En serio? Fue un anime Pero nos gustan las tres candidatas Eso que tengo que decirlo primero Claro, es el tema Las tres son potables La decisión que tomamos fue porque a Einer justo no, no, como no le resultó con agua Lo dijo así, cortito y al pie Con agua y... Y eliminamos a agua A cáncer ¿De signo? A cáncer Muy bueno ¿Por qué eso es fuerza? Con el de signo cáncer Sí Un aplauso Un milagro Gracias, mi amor Un gusto No, pero... Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Es importante saber que ellos también están pensando en vos Claro Y saben que a lo mejor Einer no es el momento ahora ¿Quieres decirle algo? Porque, bueno, no fue Einer el que decidió Vení a abrazarme, no voy a tener mi miedo Eh, no, un gusto Un gusto conocerte Nada más ¿Einer? No Eh, es una mujer bellísima y... Gracias Ay, pensé que era mi Ah, ella era Eh, sí, sí sentía algo de feeling Ah, ahí ya Sí me gustaba ¡Fuego! Eso lo vemos en otro capítulo Ok, ok Un abrazo Gracias por venir Vale Un abrazo Abrimos Vale Chao, cáncer Gracias Nos vemos Vale Chao, mi amor Che, desclama estoy porque... ¿Viste? ¿Vos qué crees, Einer? ¿Viste? Que, 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 que hicieron cualquier cosa Sí ¿Se están vengando? ¡No! ¡No! ¡Vengando! Gracias, gracias No, para nada A la cucha, ¿pero de quién? No lo tomes así porque tratamos de hacerlo mejor para vos Ok, ok También nos basamos en lo que no te gustó de Cam Es lo que vos dijiste Tienes cosas similares Y es lo que vos dijiste, como dice Ailén Sí, que ya tuviste relaciones con signos de agua y no te funcionaron Pensamos que, claro, no te iba a funcionar Simplemente eso, si... Ok, ok Nico o Minka, porque... Minka Acá no hay egos Porque Nico no te escuchó Compartimos, siempre el puesto del capitán lo compartimos Ah, bueno, bien Qué compañeros Sí Tana Morala, capitana Claro Ah, claro Por eso Y bueno, Einer Matilda, ¿tiene algo que decir? Sí, en realidad quiero hacer una venta Es un tan de tierra A ver, yo te veo a vos tan, ¿no? Que podrías trabajar hasta en el cine en Hollywood, te veo Prácticamente Porque lo veo, ¿no? Muy amor sin barreras acá Mirá Sí Oh, no Lo veo muy poncharelo también Re Oh, no Re poncharelo Bien Esta es una gran relación Esta es la chica Mirá lo que es Es un amor Nada más quería decir esto para terminar Acá está Y aparte que nos contó que tiene muchas ganas de comer arepa Bueno Astróloga Andrea Ay, bueno Quedó Capricornio Géminis Sí Se sentó ella Me paro Creo que acá nuestro pisiano Está con Luna en Capricornio Con Luna en Capricornio O sea, es muy romántico, ¿no? Claramente es un hombre romántico Y creo que busca una compañera Alguien que lo comprenda Más allá de que todos buscamos una compañera o compañero, ¿no? Pero él necesita como el apoyo en la otra persona Entonces, esa mujer que elija estar con él Tiene que saber que Él va a ser demandante, ¿no? En la pareja Y va a necesitar sus momentos a solas No sé si es muy de salir Diría un poquito Sí, dijo que era muy rompero Más amiguero Más amiguero por ahí Acordate que él recién llegó Está como un Está ahora Un huevo, yo diría que No, pero va a ser amigos, ¿eh? Porque tenés una linda zona en la parte de amigos Que te va a ser fácil eso Pero me parece que él busca eso, ¿no? Alguien con quien compartir Pero la demanda emocional Me parece que sí Y la necesita Gracias, Andrea Te despido, querida astróloga Adiós Fuego Estas estrellas fogosas Ailén, Mika y Nico Les vi como nunca No sé, algo pasó ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? ¿Bien? Sí, bien Ah, bueno Más intensos que nunca Bueno, pero esperamos de intensos Viendo el amor Que es lo importante Claro, pero no queremos ocasionar un incendio O sea, capaz nos equivocamos Y prendimos fuego a la cosa Pero eso después ven ellos Por algo lo elegimos Claro Por algo es Tengo que despedirles Estrellas fogosas Adiós Ya está Tienes que Agua Sí, mi amor Ya está Se quedaron solitos Nos dejamos solitos Sí, no se evaporaron La quemaron La quemaron toda Sí, la quemaron La verdad que sí La hicieron evaporar, lamentablemente Calculo que fue por el rencor de Nico, ¿no? Porque son así Los de fuego son rencorosos Le pegó Qué pena que ellos ya no estaban, ¿verdad? Para poder defenderse Mucho amor, mucho amor Pero rencoroso, rencoroso Lo bueno que existen las redes Y te puedo ir Y se van a encontrar después de acá Detrás de cámara también Sí, sí, claro Y en las redes además Además nos encontrás acá ¿De qué signos son? Además Todo puede ser ¿De qué signos son? Todo puede llegar a ser Diría Mirta Exactamente Bueno, les pido Así que seguimos siendo turbulentas Adabel, Paquerrey Adiós Adiós Al agua Pato La final Mucho más Eso te va a servir en la vida Ok, ok Sí, 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 sí Y bueno, nada Te vi que la mirabas con ojitos tiernos Así que espero que sea por acá ¿Te puedo decir algo, Lali? Que te bufe el aire Que no sé Me parece que rompieron el juego en un momento Vi complicidad entre ellos Sí En el algo en común Sí Tipo, ella le decía No, no soy yo Y de repente Yo le digo Pero no le digas Le puedo estar mintiendo Ah, quería que venga Gemini Gemini bravita Bueno, sí, son juguetonas las geminianas Es verdad Martina, Cris, gracias Estrella Te queremos, Lali Chao, Lali ¿Qué es? Tierra Acá estamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hace la final Qué alegría ¿Hace cuánto tierra nos hizo? Y no hace como un año Desde el 13 de febrero Desde el 18 ¿Alguna palabra para Einer? Einer, nada Te deseo lo mejor para tu vida Ojalá es que cuando termine el programa Hayas ido con el amor de tu vida Ella es una buena candidata Ya la vendimos un montón Desearle a los dos lo mejor Lo mejor Yo lo que le quiero decir a Einer Primero que tenés un gran nombre Y después que te sueltes más, amigo Sí Solta la lengua Llegar de Colombia Y ya vino a un programa más suelto que eso Por recién llegaste de Paraguay Y nos prendiste fotos Venía, nada más Fuego 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 No, que nada Tienes que surfear la ola Se no se come la ola Se la come Surfear la ola Buah Buenos Aires te come o te escupe Hay que tener cuidado Matilda, Juani Lo mejor para los dos Mariano Chao, hola Adiós Adiós Me dijiste Leo Y me enamoré Yo caro nuestro planeta Hicimos polvo de estrellas Luna llena El momento más esperado Sí ¿Vos qué decís? ¿Qué va a hacer Einer Frente a dos mujeres hermosas Géminis Picarona Capricornio Brava Einer de Pisces Que recién llegó de Colombia Tenés en tus manos Una tablet Quiero saber primero Si estás bien Si la pasaste bien Te noto un poquito asustado No, no, no Está perfecto Genial ¿Seguro? Sí, sí Un poquito nervioso Que es normal Bueno, sí Tenés cuatro opciones Opción A Géminis Opción B Capricornio Opción C Géminis Y Capricornio Opción D Ninguna Pensa bien Yo sé que estás Nervioso Respira Mira alas Sentí Porque vos Con la mirada Vas a entender Todo lo que yo estoy sintiendo Acá ¿Ustedes están bien ahí? Momento de tomar una decisión Ahora Dale Einer Fuerza No nos cuentes Todavía no tiembles Tranquilo Ya Decisión tomada Ya tomó la decisión No se puede cambiar Me pones nerviosa Géminis Tenés dos corazones Sí El corazón verde Es para quedarse Y ver Qué decidió Einer Y el rojo Es para ir por la salida de emergencia Quiero que se miren Yo no estoy acá Porque siento todo Y no quiero jugar partido Ni por nadie Decisión Ahora Géminis Ay Géminis Bueno ven y por acá Mi reina Talento Sí Decidiste Qué decidida ¿Qué pasó? ¿Querés decir algo? No Que no me gustó Que haya dejado a la ex Por venir a Argentina Así Sin más Sin más Ni menos Claro ¿Por qué? Porque vos sabes El trafón No Y tampoco Me gusta Porque los pisis Son chabulleros Mi ex es de pixi Y bueno Entonces Entonces no Mirá un poco Por la culpa del ex Está pagando Einer Te abrazo Yo sé que la energía No se equivoca Y vos también Gracias por venir La salida de emergencia Bueno ella optó Por irse Porque tuvo una mala experiencia Con el mismo signo Einer Le digo arriba Capricornio Brava Las capricornianas Le veo ahí Quiero tus manos Tranquila Tranquila Encima de los corazones Pensá bien ¿Qué será que eligió Einer? El verde es para quedarte Y el rojo es para irte Momento de tomar una decisión Ahora Vení Capricornio Ay Bueno ¿Querés contarnos por qué? No Bueno Creo que Deberías perseguir tus sueños Que te va a ir bien Y enfocarte en eso Y También Confío en los piscianos Ay bueno No estudio Pero vos sabes qué Es cierto lo que vos decís Acaba de llegar Y está bueno Que se enfoque en los sueños Es un buen consejo Y vos ¿Quién tiene la llave De tu corazón? Te amo Buscamos Un abrazo fuerte Capricornio Gracias por creer Gracias Chao Einer vení acá conmigo Yo sí creo en los piscianos Sí, sí Mi hija de pisci Ese signo es muy lindo Mi amigo Pachano También es de pisci Yo creo que te tenés que enfocar En tus sueños Quiero saber a quién Si ustedes ven la respuesta acá ¿Mostra? Las dos Ah Olvídate No Me pareces a mi compañero de trabajo Estando detrás de cámara Ah sí Pero Einer La energía no se equivoca Perseguí tus sueños Enfocate Ok, ok Y vos también Mañana Puede ser Acá de qué signo sos En el 13 Es que si no sos Te pregunté Me dijiste Leo Y me enamoré Yo caro nuestro planeta Hicimos polvo de estrellas Sí No 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 No